Mi padre ha sido ferroviario. Mi primera experiencia de viaje en tren ha sido desde esta estación, que fue el destino de Mendoza. Es un recuerdo muy lindo poder volver a ver esta estación y son así innovada. La verdad que para los artistas emergentes y para los que ya están instalados, contar con estos espacios la verdad es un lujo. Es una alegría para el espíritu de uno también. Se siente mejor, venir a disfrutar el colorido, las luces, la frescura, es hermoso.